Bueno, querido, ¿qué tal? Edu, querido, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo está el tema de la corte, no? Creo que... Está candente. Muy, muy caliente el tema de la corte. Muy candente. El dato que tengo del gobierno es que van a ir a fondo con los dos nombres. Estoy sorpresa. Dicen los chicos, ¿viste? Estoy sorpresa. ¿Te estoy contando algo nuevo? No, no, no. Porque ¿qué podés esperar el gobierno? Bueno, por eso. Yo te estoy contando nada nuevo. No, no. Estás contando algo nuevo porque uno está esperando el momento en que recule, en que doble, en que frene. No, 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 olvídate. A ver, contame, contame. Acá no piensan aflojar. No van a ir para atrás en nada. Bueno. En absolutamente nada. Yo tuve una definición de una importantísima fuente del gobierno en abril. O los dos, o ninguno. Sí. Eso todavía sigue vigente. No, pero ahora ya olvidate de los dos o ninguno. El tema, el tema es decreto sí, decreto no. Ok. Acá hay estado parlamentario. Estado parlamentario. De ambos. Sí. De los dos. Sí. Uno con más firma y otro con menos firma. Pero, che, me quedé negro, ¿no? Ok. No, no, no. Está. Pareció que... El monitor. García Mancilla tiene menos votos. Sí. El que tiene los nueve para tener estado parlamentario, para poder ser tratado, es Lijo. Ok. A mí me dicen desde el gobierno que habrá que aceptar lo que pase. El gobierno va a aceptar lo que pase. Pero que van a avanzar, van a avanzar. Ajá. A fondo con la... con el... con el... con la idea del gobierno y con la propuesta del gobierno. Me me permitís... Estaba Gaby Siblat con nosotros. Bueno, Flor Donovan. Ya está el senador Luis Juez, que con con Luis Juez vamos a hablar y bastante del tema. Pero me permitís ir dos pasitos atrás para poner en auto a mucha gente que a lo mejor se está se está sumando cuando decimos candente lo de la corte. Poneme... Se están diciendo cosas fuertes. Le están diciendo... Y la novedad la presentaban hace un rato, Eduardo, Esteban. Nos pareció la carta del kirchnerismo, ¿no? Ahora, a mí me llama poderosamente la atención. Porque acá parece una pelea más entre ellos. Porque no se entiende. Mayanz hoy presentando la carta esta, ¿no? A lo guapo diciendo, si ustedes van con el decreto y los nombran, nosotros los vamos a hacer juicio político. Pero Corpacci acaba de firmar. Bueno, bueno. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es? Vemos el minue ese de dos pasos. Mostremos el momento en que, como dice Eduardo, va Mayanz y le dice a Franco, acá está. Mirá. Ahí está. A lo guapo. Ahí está. Ese es el momento que se levanta y le va a presentar el documento del kirchnerismo. Acá estamos los 33, le dice Eduardo, ¿no? Ya estaba todo preparado, ¿no? Este... Parecen los mineros chilenos. Acá estamos los 33. Metidos en un agujero, ¿no? Acá somos los 33 que firmamos ahí. Que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirla. Somos 33 que firmamos eso. La persona que acepte violar la constitución, las prerrogativas del congreso, el principio federal de gobierno, ¿verdad? Y que sea, y que sea nombrado, ¿verdad? Por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente. Si no tienen la anuencia del cuerpo. Porque nosotros no somos una dictadura. Nosotros somos una democracia. Ufa. Que... No, no. Déjame, déjame. Mayanz, senador por Formosa. Ahí sí que hay una dictadura, ¿no? Una... Una mini... Ahí tenés una democracia griega. Una mini de Venezuela. No, no, Eduardo, te estás equivocando. Ahí tenés el Ágora, los griegos, ¿viste? Con... Con Infrán. Pero escuchame una cosa. Ahí no hay manejo de la justicia, ¿no? No. De la prensa. Vos creés que algún juez... Ahí no hay. Vos creés que en la tierra de Mayanz, a alguien se le va a ocurrir nombrar un juez que responden, que respondan a Aigildo Infrán, pero de ninguna manera. Muy bien. El demócrata Mayanz. Esto no es para, este, menoscabar. Digo, esto no es para dejar a salvo al gobierno de ninguna manera. Es que les agarró un ataque de constitucionalismo. Sí, sí, sí. Qué válido. Le golpe. Esto es un apriete. Le está diciendo, escuchame, Lijo, a vos, García Mancilla. Sí. Olvídense de pasar por acá. Yo tengo entendido, a ver, hasta donde, hasta donde sé que el gobierno va a tratar de insistir por la vía lógica. El Senado. El Senado. Y sí. O sea, la aprobación de los dos miembros de la corte y que vayan al recinto, ¿no? Y sí. Yo creo que García Mancilla está más complicado. Hoy por hoy tiene, no sé, cuatro, cinco firmas. Están faltando entre cuatro y cinco firmas, ¿no? Sí. Más o menos. Ahora, ahora. Mi hijo tiene las nueve, porque la última en firmar fue la señora Corpacci. Corpacci, ahí nos detengamos, porque vos dijiste muy bien, che, ¿cómo es el juego? Entonces yo, ¿cómo es el juego del kirchnerismo? ¿Es el juego de mayas? ¿Es el juego? ¿Es Corpacci? ¿Viste lo que dijo Corpacci? Bueno, pero pónganse de acuerdo. Bueno, pero Corpacci, pobre Corpacci, digo, pobre. Si lo vas a defender así al hijo, si va a defender así la firma, y bueno... No, mujer limitada, ¿qué querés? No, no, no pidas al olmo tampoco, ¿no? Escuchémosla, escuchémosla lo que dice. Una persona que ustedes apoyan para ir a la corte. Sí, porque creo que los que pueden venir pueden llegar a ser peores. Pero no hay otra propuesta peor, o sea, la propuesta es el hijo y... Bueno, no hay otra propuesta ahora. Claro, pero si no hay otra propuesta, apoyarla que está para alguien que se va a quedar 20 años en la corte, ¿no le parece esperar mejor otra propuesta? Digamos, ¿qué apuro hay? Creo que no va a haber otra propuesta. Claro, eso tiene razón, porque el gobierno no tiene otra propuesta. No. Es por los dos. No, no, pero... Lo va a intentar los dos. El colega que la corre es del destape, ¿no? Que te corra un medio kirchnerita de esta manera, es porque están en las últimas. Yo igualmente creo que, insisto, el gobierno va a ir por la sesión, ¿no? Que los dos vayan a una sesión en el Senado. Que eso es lo que está reclamando Mayanz. Lo van a intentar, el gobierno lo va a intentar hasta en extraordinarias, si es posible. Ese dato te escuché. Si es posible. Meterlo en extraordinarias, decís vos. Y si no, el decreto firmado por el presidente con los dos miembros de la corte en comisión de la corte en comisión, hasta noviembre del año que viene, firmado el 30 o el 31 de diciembre. Gabriel, ¿qué dato tenés? Dos reflexiones de esto. Uno que es, esto de hoy, negociación. Están negociando. Y la táctica de negociación de uno decirle, esto va a salir por decreto, los otros responden, si sale por decreto, nosotros lo destituimos. Es la negociación entre dos actores que se están conociendo también la negociación. A mi ley, o a la gente de mi ley, todavía no lo logran entender en cómo se negocia. Y el otro punto es que, si mi ley lo saca por decreto, tiene que ser en un momento donde no estén las extraordinarias. En un momento donde si las extraordinarias son hasta fin de diciembre, que sea en enero, el decreto. No, por eso, el 30 o el 31. Exacto. Termina la extraordinaria y lo que dice Eduardo. Ahí nomás, pum, no funciona. Para justificar, porque tiene que justificar. El hijo pediría licencia. Para poder asumir. Ahora, después tenés el tema de la corte, o por lo menos de Rosati. Sí. Le toma juramento, no le, después de ese decreto del 30 o 31. Sí. Le toma juramento, no le toma juramento. Bueno, Franco si no le toma juramento, Franco dijo ayer aquí, claro, que va a ser el presidente el que le va a tomar juramento. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo hizo quién? ¿Eh? ¿Cómo lo hizo quién te dijo Franco? Perón. Perón. Este. Vamos a pasar de viva la libertad, carajo, a viva Perón, carajo. No, no sé. No tengo, no tengo idea. Ahora, dado eso, yo creo que va a haber también presentaciones judiciales para bajar. Un amparo inmediato. Un amparo inmediato. Se va a judicializar. Por lo cual eso vuelve a la justicia. Sí, sí, sí. No, es como, este. A ver, pero Nacho Ortelli ayer nos decía, este, qué cosa, porque yo te mostré, qué pasa si Rosati se niega a tomarle juramento, ¿no? Bueno, lo hará el presidente. Sí, pero pasa algo más, me parece. En el gobierno tienen pensado eso y esto. El gobierno, en la misma línea que vos decís. No tomarle juramento, Rosati y los otros miembros, juicio político. Es causal de juicio político porque la ley no dice que puede, sino que debe hacerlo. O sea, yo veo en la línea que estás planteando vos, que el gobierno no está dispuesto a frenar y está dispuesto a hacer plan A, plan B, plan C, plan D. Obvio. Con todo el costo político institucional que eso, que eso se represente, ¿no? Es una jugada de riesgo. Creo que es donde, porque no es el tema universitario, no es, en el tema económico obviamente viene ganando. Acá estamos hablando de un tema institucional. Un tema institucional. Pero no, a ver, ¿el riesgo cuál es que yo veo? No es el riesgo del kirchnerismo. Es una cuestión numérica. El kirchnerismo, o sea, que te corre el kirchnerismo con un discurso constitucional institucionalista. No, te voy a agregar otra cosa que se me acaba de ocurrir porque es información. Es otro el riesgo que yo quiero decir. Pero lo acabo de recordar. El gobierno dice, ah, sí, ustedes van a ir con el juicio político al hijo si el presidente le toma juramento. Entonces, todo el listado de jueces Olvídense. En comisión. Claro, los nombro yo. En comisión. Todo, los ciento y pico. ¿Lo puede hacer eso? No era, no era que usted, yo creo que no hay antecedentes. Ok. Porque ese listado era para negociar justamente. Exacto. Exacto. Jueces que resuelven en las provincias. Que los gobernadores miran muy bien. En todo el país. Los ciento cuarenta y tantos. En todo el país. Ahí hay jueces electorales, jueces de cámara, etcétera, etcétera. Jueces inferiores. Sí, sí. Lo que ha hecho la casta toda la vida, ¿no? Y sí. Pero pará. Pero pará. Yo digo, el peligro, a ver. Entonces, lo que dice el gobierno es, ustedes se van a quedar sin el pan y sin la torta. Por eso, es como plantea Gabriel. Es una, es un chicken game. Al gobierno le gusta el, al gobierno, al presidente le gusta el chicken game. A ver, ¿quién se aparta primero? Yo voy, yo voy, yo voy. Te apartamos, me aparto yo. ¿Y sabés con lo que juega a su favor? Que el otro día me lo reconocían en Casa Rosada. El ítem locura. Dice, que crean que está lo suficientemente loco, no juega a favor. Porque es en el chicken game el que está más loco, supuestamente, es el que, bueno, arruga a último momento. Bueno, bueno. Le juega a favor, le jugó con aerolíneas, por ejemplo, a favor, le jugó en otros problemas. Hasta ahora le viene saliendo bien. Hasta ahora. Yo qué quiero decir. Hasta ahora le viene saliendo muy bien en todo. Con el tema de tener un jueces nombrado al estilo, digamos, autocracia, el tema es la seguridad jurídica de fondo, el tema es si sale bien lo económico, cuál es el mensaje, cuál es el ruido que puede hacer a largo plazo. Hoy tenés a los actores. Durante el año ese donde Lijo y García Mancilla, supongamos. Tenés que arreglarlo. No, no, pero supongamos. En ese año, hasta noviembre del año que viene. Sí. Lijo y García Mancilla son jueces de la corte. Sí. Llegan temas a la corte y estos jueces fallan. Ah, ok. ¿Qué legitimidad tiene ese fallo de la corte? Eso. Eso es vital, Eduardo. Eso es vital. Por lo menos dudoso. A mí me parece que, qué sé yo, acá se está toqueteando uno de los, o él, el poder más importante de la República Argentina que la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero que no sé. También es el poder número uno. Totalmente. Totalmente. Aquellos que están en el Poder Ejecutivo dirán, no, los más importantes somos nosotros. Y yo creo que encima siempre me parece que está la corte, ¿no? Porque es la que termina validando a largo plazo las cosas. Exactamente. Porque una política dictada por decreto puede ser volteada mañana por un decreto igual. Exactamente. En cambio, un fallo de la corte se constituye en jurisprudencia por años. Entonces, guste o no guste, te gusten los jueces esto, el juez A, el juez B, P. Estamos hablando de institución. Exacto. Estamos hablando de la institución. Y eso es lo que ve también el que tiene que hundir capital. A la larga, a la larga ve dos cosas para mí, ¿no? Eso se llama seguridad jurídica. Claro. Es una de las principales cosas que ven los inversionistas, ¿no? Ve, ¿qué grado de consenso pueden tener estas políticas del presidente hoy a largo plazo en la sociedad? Lo que le pasó a Macri. Oiga, presidente, ¿usted es el principio de un gran periodo de consenso sobre estas políticas en la Argentina o es un paréntesis? Fue un paréntesis. Esa pregunta con Milley hasta ahora la viene ganando Milley. Dijo, no, hemos venido a hacer un cambio copernicano revolucionario. Pero va un año. Pero va un año. ¿Y después qué? Los que tengan que venir a hundir 6.000 millones, 2.000 millones de dólares en la Argentina para extraer el litio, para invertir a través del RIGI. Van a estar mirando esto. Miran esto. Ven dos cosas. La política, la ven a Cristina, ahí, oronda, con posibilidades. Dicen, no, pará un poquito. O te ven este mamarracho de la corte y dicen, no, pará, pará, pará un poquito. Hablando de mamarracho. Hasta que aclare. Sí, Eduardo, hablando de mamarracho, un minuto de silencio para el chacho que está muerto. Un minuto de silencio para los chachos de Quintela. Ah, ok. Ah, pensé en otro chacho. No, no, no. La verdad que ese otro chacho está muerto políticamente hace mucho tiempo. No, ese sí. Mirá, me pusieron, ah, bajaron las luces. Viste que vos también te quedaste oscura. Sí, no, pero este es un momento solemne. Un momento solemne será esto. No, prendan la luz que va a creer que no estamos pagando la luz. Por favor, prendeme las luces. El chacho, qué ridiculez el chacho de Quintela. Lo tuvieron que, lo tuvieron, lo tuvieron que sacar, lo tienen que sacar de circulación porque, primero, la gente no lo recibe. ¿Y con qué pesos lo van a rescatar? Me contaba un amigo. Lo van a rescatar. Y si están, le está recibiendo la coparticipación. Bonos, salarios y fin de los chachos. La Rioja refuerza los bolsillos de sus trabajadores. Y el tema es así. Refuerza. ¿Sabes? Pues les va a pagar un bono y les tuvo que aclarar a los trabajadores estatales, ¿no? Que el bono lo van a cobrar en pesos. Porque se ve que los trabajadores estatales de La Rioja dicen, basta de llenarme de estos papelitos de colores. Obviamente. Porque las empresas no los estaban tomando. Claro. Son los papeles del estanciero. Ni siquiera. ¿Te acordás del juego del estanciero? Sí. Bueno, más le salió mal. Te comprabas Córdoba, te compraba Santa Fe. Buenos Aires es la más cara. ¿Te acordás? Sí, no, más le salió mal a La Rioja porque cuando la Argentina en el pasado tuvo cuasimonedas, que es como se llaman las monedas que emiten las provincias, el Estado Nacional se terminó haciendo cargo cargo y las rescató. ¿Se acuerdan de los patacones? Sí, sí. Le Corre en Córdoba, de todo. Se Cacor, no sé qué. Bueno. Para el Chaco también. Exacto. Y en este caso La Rioja las emitió y Mireille advirtió, nosotros no vamos a rescatar nada. Las emitió en julio y ya ahora están diciendo que en diciembre las van a tener que salir a rescatar. Pero le emitió una provincia que entró en default, además. La provincia sigue en cesación de pagos. No le paga, no paga los intereses de una deuda provincial, o sea, era una payasada absoluta. Y otro, otro dictador, suelo, ¿no? Totalmente. Ah, un demócrata. Que dijo que se iba si ganaba mi ley. Claro, por ejemplo, entre otras cosas. Y que Jorge Lloma después estuvo también caminando por Casa Rosada, reunirse con francos. Algunos dicen hablando de este tema también, buscando algún tipo de financiamiento. Pero son tan berretas, además, que cuando quisieron, ellos somos la otra cara de mi ley, acá vamos con nuestra moneda soberana. Mirá por qué, además, no solo porque no lo reciben los comercios, porque les sale más caro. Fíjate. ¿Por qué Quintela pagó el bono en pesos? Si lo pagaba con chachos debías calcular un interés del más del 17% por empleado público. Que además está lleno. La mayoría en La Rioja son empleados públicos, ¿no? Porque esta es la realidad. Así que, mirá, mirá, mirá cómo canchereaban en febrero. Por eso, el kirchnerismo, estos últimos kirchneristas son pavos reales. Mirá lo que te decían con el chacho, mirá. Un chacho, ¿va a valer lo mismo que un peso? ¿Esto se trata realmente de una estafa? ¿Por qué mi ley le tiene tanto miedo a los chachos? Sí, va a valer lo mismo que el peso. Por ley es uno a uno. Un chacho, un peso. Es corta la bocha. Es corta la bocha. Es corta la bocha. Va a valer... Increíble. Fue corto el chacho, claro. No fue corta la bocha, fue corto el chacho. Bueno, seis meses. Bueno, Quintela, no le ganaste a Cristina, ni le llegaste a competir a Cristina. No te vale el chacho. ¿La gente habrá comprado dólares con los chachos? Algunos, algunos le habrá. Si alguien te dio un dólar por un chacho, tiene problemas. Sí, tiene problemas. Realmente está mal asustado. Tiene algunos problemas. Sí, este, me encantó, me encantó el jaca, el jaca... Ah, feminazi, sí, es tremendo, tremendo. Muy divertido. Muy divertido. Pero... O no decir qué ridículo. No, 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 pero nosotros tenemos una intervención. Ha sido el hit del día. El jaca feminista, feminazi, como dice Eduardo, ¿no? El jaca, al menos han buscado la creatividad, no tanto la sincronización, pero... ¿Lo preocupado que está Elon Musk con esto? ¿O Trump, por ejemplo? La preocupación que tiene. Mark Zuckerberg. Imaginar. No, no, Mark Zuckerberg. Suspendió las acciones de meta en la cotización de la bolsa. Dale. Estamos presentes. Sí, sí, estamos presentes. Estamos acá. Estamos en lucha. Estamos en lucha. Estamos acá. Yo no, eh. ¿Quiénes son ellos? Elon Musk. ¡Ah! ¡Más Zuckerberg! ¡Ah! ¡Javier Milen! ¡Ah! ¡Ronaldo! ¡Ah! ¡Ah! Abrazarnos, cuidarnos, cuidarnos, querernos. Cuidate, querete, ojito, ojete, dale. Cuidar, luchar, 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 luchar. El menea, el menea, el menea. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Y ahí. Estamos en lucha, estamos acá. Estamos en lucha, estamos acá. ¡Revolución feminista! ¡Revolución feminista! Una indiada era, ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Era muy troceada, ¿viste? Así, de las chicas. Se divierte. Se divierte. Está todo bien. Por supuesto que es inofensivo, ¿viste? El problema es cuando empiezan con muerte al macho y todas esas cosas. Exacto. Ahí, ahí, ya. Sí, ahí se despistan las chicas. Es futuro de meme, ¿no? Futuro de meme. En Estados Unidos están los que gritaron porque ganó Trump y ya son un meme y lo usan siempre. ¿Viste los memes del Thanksgiving Day? Del día de acción de gracia, ¿no? En una familia liberal demócrata. No, se están haciendo el plato los muchachos. Abrazo. Gracias, Edu, querido. Ya viene Luis Juez, está Lacha Láser y vamos a hablar de todo un poco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.